¡Adiós! 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 ¡Para la espalda! ¡Eh, segura! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Norcho! ¡Norcho que esto es el mejor interruta! ¡El otro día! ¡Vamos! 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 ¡En menos, amigos! ¿Cuándo juees, mañana? Si, Ana. ¿Dónde está? Aquí, aquí. ¡Vamos, millones! Tendréis que ganar, ¿eh? Hombre, vamos terceros, tendremos que ganar. ¿Y ellos? Por abajo. Ah, bueno. Hombre, el Ribereda iba a la última con un punto y nos empatamos. Ah, pero allí en Andocia. Y van todos confiados y ya. ¡Vamos, pan salvador! ¡Cuidado, ahí! ¡Adrija, miérdelo! ¡Con atrás! ¡Atrás! ¡Venga, va! ¡Aquí la que pisa! ¡Ven! 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 ¡Pene! Rápido el round. Básicos, vamos a hacer un Mundi. ¿Cómo va a salir acá? ¡Col, Rafa! ¡Col, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Muy bien, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Madre, Madre! ¡Col! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Ali, vaya! ¡Ali! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Antigua! ¡No! ¡Saliham! ¡Sale! ¡Roberto! ¡Roberto, cuidado! Cuidado. ¡Cuidado, including single 돌아 94 million to this show! Chantó, chantó, chantó ¡Eh! ¡Vamos aquí! Más, más, más… olar 62 fly… ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ahí va! ¡Buena! 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 ¡Bájala! ¡Bájala! ¡Fuera! ¡Dale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dale! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡¿Esa es mitad de la culpa?! ¡Esa es mitad de la culpa! ¡Esa es mitad de la culpa! ¿Esa es mitad de la culpa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.